Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, acompañada de un equipo de excelentes profesionales para informarle de lo más destacado de esta región centroamericana en los últimos días. Iniciamos de esta manera. Arrancamos en Nicaragua. Allí fueron declarados culpables los religiosos acusados de lanzar viva a una mujer a una hoguera. La sentencia será dictada en los próximos días. Un jurado de conciencia declaró hoy culpables a un grupo de religiosos de quemar una campesina en una hoguera durante un ritual en Nicaragua, en el que pretendían sacarle supuestos demonios. Un jurado ciudadano de cinco personas imputó por asesinato a Juan Gregorio Rocha Romero, Esmeida del Socorro Orozco Telles, Tomasa Rocha Romero, Franklin Jarkin Hernández y Pedro José Rocha Romero, todos miembros de la iglesia Visión Celestial. Juan Gregorio, pastor y principal culpable del crimen según la justicia, había asegurado que Vilma Trujillo cayó al fuego sin intervención de nadie y hoy aseguró haber estado muy preocupado por la fallecida. La fiscalía solicitó 36 años de prisión para los religiosos por el delito de asesinato y secuestro, lo simple. El titular del juzgado quinto distrito penal de juicio de Managua, Alfredo Silva Chamorro, fijará la pena en los próximos días. Y el jefe de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande, en Texas, Manuel Padilla, dijo que Estados Unidos reforzará aún más la seguridad en la frontera sur para reducir las amenazas y así combatir las problemáticas como el narcotráfico, la migración irregular y el tráfico de personas. Lo que pasa como un fenómeno colateral a la seguridad de la frontera es que los contrabandistas comienzan a ser más agresivos en poder llevar gente de contrabando y esto presenta un peligro a los migrantes porque les dicen, vas a caminar una hora, dos horas, les dan un galoncito de agua y la realidad es que son días en unas temperaturas que a veces llegan a los 44, 45 grados centígrados. Este es el desierto de Arizona, Sonora, una área muy problemática. Ahora que incrementó la seguridad de la frontera, entonces estas organizaciones están usando el sur de Texas. Ahora en el sur de Texas tenemos una gran violencia en el estado de Tamaulipas, al lado mexicano, donde es una área de enfoque para el gobierno de México. Esta violencia entre carteles es un peligro para el migrante irregular y hemos tenido casos bastante graves como la muerte de 72 inmigrantes. Y es que a pesar de la seguridad en las fronteras que unen esta región centroamericana o México con Estados Unidos, a pesar de la seguridad que se ha reforzado en estos lugares, son miles los centroamericanos que han emprendido la ruta del migrante en busca de lo que llamamos el sueño americano. La historia que le vamos a contar a continuación es la de unos primos empeñados en alcanzar lo que ellos denominan la jaula de oro. Freddy y Miguel Ángel, al igual que otros miles de migrantes centroamericanos, subieron a La Bestia y llegaron a México. Conocían los riesgos que enfrentaban al subirse al tren, pero su deseo de alcanzar el sueño americano pudo más que el temor. A su paso por el municipio de Amatlán, de Los Reyes, en el estado de Veracruz, los dos bajaron del tren para tomar un par de días de descanso en el albergue de Las Patronas. Ahorita me bajé porque ya no hemos dormido, como dos semanas ya sin dormir. Porque abajo si uno se duerme lo levantan, ahí es buena noche, le ponen una pistola y se lo llevan a uno. Es mejor estar alerta. El año pasado Miguel Ángel, quien como su primo era conductor de transporte público en su país natal, intentó cruzar México, pero fue detenido por el Instituto Nacional de Migración en Zacatecas. En esta ocasión el objetivo de su viaje es ganar dinero para comprar una casa a su madre. Desde hace dos semanas no descansan, porque siempre queda el miedo de que lleguen grupos de personas armadas con una pistola o un cuchillo y los asalten. Está duro, está duro ahorita, ahorita para qué es la migración, uno va perseguido, vale, ve los ladrones y todo, como le cobran cuota a uno en el tren. Bueno, fíjese que ahorita, ahorita todas las razas en el tren la han asaltado. Bueno, nosotros una pistola ahí con un cuchillo y le damos, porque me quitaban los zapatos. Todos les quitan el dinero, la ropa. Por su parte, Freddy ya ha probado el sueño americano. Ha sido deportado dos veces durante el camino a Estados Unidos. Dentro de dos meses yo pienso que estaría en Estados Unidos. Si el destino fuese como yo pienso, como me va a salir o que Diosito esté en total acuerdo con mí, estaría en Estados Unidos. Gracias a Dios ya trabajando y todo. Y si no es así, en dos meses yo estaría en Honduras también ya. Porque si logro ir a la frontera y cruzar, y si me vuelve a pasar lo mismo, tendría que pasar un tiempo preso allá, porque ya tengo una corte allá donde me asignaron que si yo volvía a ingresar ilegalmente al país americano, tendría que yo pagar una condena de dos años de cárcel. Freddy planea pasar cinco años en Estados Unidos para conseguir recursos. Quedarse a vivir allí no es una opción. Mientras, se rebusca para subsistir. Si realmente uno a veces viaja en el tren pidiendo una moneda, eso que se escucha de andar charoleando, no por gusto, sino por necesidad. Porque muchas veces llega a una casa, señor, disculpe, regáleme un taco o algo, y en verdad no tiene y no te dan. Pero si tú andas una moneda que ya te la han dado otras personas, con esa moneda tú te compras una soda, un café, qué sé yo. Freddy y Miguel Ángel son solo una muestra de la diáspora que ha dejado la violencia y la pobreza en Honduras. Ambos aseguran que en la jaula de oro que representa vivir en Estados Unidos, lograrán obtener los recursos suficientes para regresar a su país y vivir dignamente. Jaula de oro, sueño americano, como usted lo quiera llamar. La verdad es que es la realidad de miles de centroamericanos. Vamos a una pausa comercial y en breve continuamos con más acá, en Es Noticias Centroamérica por CB24. También tenemos en el foco de la noticia que el actor estadounidense Morgan Freeman visitó Panamá para grabar la serie La Historia de Dios. El actor visitó la comunidad Emberá y entrevistó a los aborígenes para la serie que produce National Geographic. Las imágenes de Freeman fueron divulgadas por Annie Cordon de Barrigón, quien le sirvió de guía al actor en esta aldea indígena. Gracias por seguir en sintonía de CB24. En este espacio es Noticias Centroamérica. Otra noticia que destacó estos últimos días fue la reunión de la CELAC que tuvo lugar en El Salvador, solicitada por Venezuela para analizar la situación de este país, luego de que Venezuela formalizara su solicitud de salida de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasó en este encuentro? Veamos a continuación. En El Salvador, la CELAC concluyó no emitir ninguna resolución sobre el caso de Venezuela porque no hubo quórum reglamentario. La Secretaría de la CELAC confirmó la ausencia de varios cancilleres de la región quienes no asistieron a la sesión extraordinaria donde analizarían la crisis política en Venezuela. Aunque hay algunos ministros de Relaciones Exteriores de la región que por motivos de agenda no han podido acompañarnos, agradecemos igualmente a los países que están participando por medio de legados de los señores o señoras cancilleres, quienes también han expresado su entera voluntad para contribuir a las iniciativas de diálogo que resulten más idóneas para el caso de Venezuela. El presidente Salvador Sánchez Serén pidió a los miembros de la CELAC buscar un acuerdo que respalde la vía del diálogo con respeto a la Constitución. Como gobierno legítimamente electo y comprometido con la democracia, esperamos que la solución a la situación de Venezuela se encuentre en el marco de su Constitución. Nos reúne hoy la necesidad de que como países hermanos y en consonancia con la solidaridad que profesamos desde la CELAC, sumemos esfuerzos para que Venezuela pueda encontrar muy pronto la paz y estabilidad que anhela. El presidente de El Salvador, que ejerce la presidencia pro-témpore de la CELAC, lamenta la inasistencia de los cancilleres. Sobre esa base es que hemos apoyado el diálogo que han venido facilitando los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, con el acompañamiento de la Santa Sede. Y ese es también el espíritu con el que en esta ocasión, en nuestra calidad de presidencia pro-témpore de la CELAC, hemos atendido la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela para realizar esta reunión extraordinaria de cancilleres de la comunidad, pues sin duda es apremiante que este proceso se revitalice y arroje pronto resultados concretos. A pesar de la ausencia de cancilleres, la reunión transcurrió con normalidad, pero se estima que en los próximos días Venezuela pida un nuevo encuentro para tratar la situación política en ese país suramericano. Y en CB24 estamos muy atentos a lo que pasa en Venezuela y cómo se desarrollan los acontecimientos en estos últimos días. Ahora les contamos que un experto de las Naciones Unidas visitó y se encuentra de visita en Panamá para evaluar la transparencia financiera en ese país de América Central. Las conclusiones y recomendaciones que haga este experto de la ONU se darán a conocer en el Consejo de Derechos Humanos en marzo del próximo año. A poco más de un año de haberse dado a conocer la investigación conocida como los papeles de Panamá que reveló al mundo las entrañas del mundo offshore, el experto de la Organización de Naciones Unidas sobre la Deuda Externa y Derechos Humanos, Juan Pablo Boloaski, anunció que realizará una visita al país centroamericano para analizar el impacto de las garantías fundamentales de la elusión y evasión fiscal por parte de individuos y empresas. Boloaski, que estará en Panamá del 2 al 10 de mayo, dijo que observará los esfuerzos realizados por el país para incrementar la transparencia financiera y reducir las transacciones ilegales. El experto de la ONU también expresó que las corrientes financieras ilícitas comprometen la justicia de la política tributaria, el Estado de Derecho y la capacidad de los Estados para dirigir los recursos públicos a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. En Panamá, Boloaski se reunirá con altos funcionarios del gobierno, asambleístas, representantes de instituciones financieras internacionales, empresas y organizaciones de derechos humanos, así como líderes de la sociedad civil, abogados y académicos, de acuerdo con un comunicado que reveló las Naciones Unidas. Las conclusiones y recomendaciones de la visita de Boloaski se presentarán en el Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2018. El experto de la ONU también señaló que la visita le permitirá evaluar en qué medida el impresionante crecimiento económico de Panamá ha mejorado el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes. Además, Boloaski estudiará el papel de las autoridades e instituciones financieras internacionales en la prevención de efectos negativos sobre los derechos humanos cuando se implementan los grandes proyectos de infraestructura en este país centroamericano. Y la Federación de Cámaras Exportadoras de Centroamérica denuncian la falta de coordinación en la unificación de trámites para el paso de mercancía en la región. Recientemente, en un comunicado, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica pidió a los gremios del área que agilicen la solución a problemas comunes como el retraso que sufren los exportadores en las aduanas. Tenemos colas y colas y colas de furgones esperando y te digo que no exagero, pero hay incluso unidades de transporte que pueden estar esperando hasta cinco o seis días en pasar y eso es imposible. O sea, lo que nosotros solicitamos e insistimos es que, ustedes lo saben, el barco no espera por una carga. El barco sale en determinada fecha. El Salvador no tiene más que un puerto que es el de Acabúsclas. Por tanto, el Salvador tiene que salir o por Honduras o por Guatemala. Entonces, eso hace que nuestra frontera continuamente estén saliendo unidades que van para otros puertos. O al revés, estamos recibiendo también mercancías de unidades que venden desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, pasan al puesto fronterizo nuestro y ahí se hace como un embudo, que es demasiado, demasiado problema y demasiado retraso. Denuncian falta de coordinación entre los gobiernos, piden la unificación de la documentación, la modernización de los trámites y las adaptaciones pertinentes a sistemas informáticos. Que los sistemas sean electrónicos. Para que todo sea electrónico, entonces, deben de tener los sistemas y la capacidad de los sistemas tal que no se caigan. Y lo que ha sucedido es que la señal se cae continuamente. ¿Por qué? Porque es demasiada la transacción que se da. Entonces, no hay capacidad que lo pueda soportar. Eso es lo que nosotros hemos visto, por lo menos, aquí en El Salvador. A los exportadores de Centroamérica les preocupa que las aduanas se hayan convertido en un dolor de cabeza para el comercio internacional. Nuevamente, tiempo de cumplir compromisos comerciales. También tenemos en el foco de la noticia que la primera dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, se convirtió oficialmente en ciudadana costarricense ya que aprobó los exámenes para completar la naturalización o adquirir la ciudadanía de ese país centroamericano. Últimos minutos en este espacio es Noticias Centroamérica para contarles que en Honduras, las lluvias de las últimas horas iniciaron la recuperación de los niveles de reserva de agua de los embalses, aumentando así las expectativas del servicio de agua potable en Tegucigalpa. Las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados aseguran que las últimas mediciones de los embalses garantizan más reservas de agua. El jefe de operaciones, Tomás Romero, aclaró que las condiciones mejoran en los embalses, los laureles y la Concepción, que nutren de agua potable a la capital de Honduras y otras poblaciones. Mire, el embalse de los laureles está produciendo la planta de tratamiento que produce el agua del embalse de los laureles. Tiene 3.5 millones de metros cúbicos y a 450 litros que está produciendo solo puede gastar 1.166.000 metros cúbicos, ya que tenemos para dos meses. Y el embalse de la Concepción tenemos hasta septiembre. Sí, no lloviera, pero las lluvias están cercanas. Si ustedes saben, viene la lluvia hacia el embalse de los laureles por ser pequeño y una cuenca bastante abundante, pues rápidamente se llena y donde se botan año con año grandes cantidades de agua que ya no podemos aprovechar. Así es que no hay esa problemática. A las autoridades les preocupa el nivel de deforestación y la sequía que estaría azotando la región centroamericana, pero tienen esperanzas de que esta sea una temporada lluviosa satisfactoria para garantizar los niveles máximos de los reservorios de agua. Y quisiera que lo tomara más como un sentido de que como que es el último día que ya quede el agua y que hay que ahorrarla. En ese sentido, sí hay que tomar en cuenta las lecturas para que podamos economizar el agua. Realmente, aún en invierno, el agua siempre tenemos un déficit en la ciudad capital y desde luego el agua tiene un componente bastante caro, su tratamiento, que son químicos traídos del exterior y que por ese motivo deberíamos tener en conciencia poder ahorrarla. Aún las autoridades del Servicio Autónomo de Acueductos y Alcantarillados de Honduras se mantienen en alerta y llaman a los ciudadanos a hacer un uso racional del agua. Y presta atención a la siguiente nota. En los últimos ocho años, el sobrepeso en la región ha aumentado en un 4%, según el más reciente estudio del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. El sobrepeso y la obesidad en la población centroamericana han aumentado en los últimos 40 años y el índice de masa corporal, es decir, la relación de peso con la estatura, aumentó en hombres de 22.6 a 26.1 entre 1975 y el 2014 y en mujeres en el mismo periodo pasó de 22.5 a 27.7. Esto se debe en parte al alto consumo de alimentos ultraprocesados, cargados de azúcares y grasas, poca ingesta de frutas y vegetales y el sedentarismo. En realidad los resultados nos sorprendieron. Sabíamos que estaban altos, pero no tanto. Y bueno, desde ya, ya se está trabajando en la elaboración de un plan nacional. En países como Costa Rica, la prevalencia de sobrepeso y obesidad pasó del 3,4 al 8% en niños menores de 5 años en las últimas cuatro décadas. Y en el caso de Panamá, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en este mismo grupo de edad fue de un 10%. La prevalencia en Costa Rica de sobrepeso y obesidad en la población de 6 a 12 años sigue siendo muy alta. Según lo que tiene la página web en la Organización Mundial de la Salud, tenemos en promedio un 34% de prevalencia en escolares que nos ubica dentro del tercero y cuarto lugar a nivel de América. La iniciativa del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá tiene como objetivo promover una mayor ingesta de frutas y vegetales en la región centroamericana como medida para reducir y prevenir el sobrepeso y la obesidad en las poblaciones susceptibles, mujeres y niños. Queremos investigar por qué los niños tienen percepciones negativas de los vegetales y las frutas y cómo poder transformar esa impresión negativa en algo que los haga atractivos para consumirlos en la escuela, pero también en el hogar. Entonces, tanto Guatemala como Costa Rica van a tener esta gran oportunidad de fortalecer estas iniciativas. Centroamérica y la República Dominicana cultivan cerca de 765 mil hectáreas de fruta y se sitúan entre los primeros exportadores en el mercado mundial de alimentos como banano, piña y melón, lo que contribuye a la generación de ingresos, a la creación de fuentes de trabajo y a promover el desarrollo a nivel rural. Y 50 años cumplen las ruinas de León Viejo en Nicaragua de ser redescubiertas. Veamos. Las ruinas históricas de León Viejo situadas en el extremo noroeste del lago de Managua fue la primera ciudad fundada por españoles en Nicaragua en 1524. La ciudad cumple 50 años de ser redescubierta durante una investigación arqueológica liderada por la Estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Durante una ceremonia, Luis Morales, director del Instituto Nicaragüense de Cultura, destacó la renovación del lugar. Sobre todo porque en estos 50 años podemos entregarle hoy al pueblo nicaragüense, a la población de Momotombo, a nuestra juventud, un sitio con más y mejores condiciones, con más información, con dos museos muy bien montados, uno sobre el arte precolombino y la cultura precolombina nuestra y uno sobre la historia colonial. Tras las excavaciones que se iniciaron el año siguiente de ser redescubierta, se han encontrado vestigios históricos con trazados similares a ciudades de Hispanoamérica de esa época. Esto se ha ido sumando cada vez, ¿verdad? En nuevos hallazgos que venimos haciendo, nuevas investigaciones arqueológicas. Recordemos que ahora tenemos personal especializado, ¿verdad? En arqueología, en arquitectura, que vienen trabajando a nivel de la investigación histórica. De momento, arqueólogos y arquitectos han encontrado más de 20 estructuras coloniales en un perímetro de 22,56 hectáreas que han sido cuidadosamente conservadas y mostradas al público a través de guías locales. Miguel Castilla, secretario de la Comisión Nicaragüense de Cooperación con la UNESCO, se refirió a la conservación de las ruinas. La ciudad de Santiago de los Caballeros de León, León de Nagrando, hoy Ruinas de León Viejo, fue uno de los primeros centros urbanos en el Nuevo Mundo y es el único en Latinoamérica que conserva su traza original sin haber sufrido alteraciones o evoluciones como otros sitios. El Parque Histórico dispone de un fondo anual de 33,557 dólares para su mantenimiento y mensualmente recibe la visita de unas 2,000 personas, cifra que aumenta en vacaciones. Siempre es un placer contar con su compañía y mantenerles informados sobre lo más importante de Centroamérica, pero lamentablemente llegó la hora de despedir este contacto informativo. No me quiero despedir sin antes invitarle. Recuerde www.cb24.tv y nuestras plataformas digitales y nuestras redes sociales están allí para que usted interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Nos despedimos de esta manera. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.